Disparamos a la una Disparamos a las dos Disparamos a las... ¡Alto! Pueden lastimar a Huguito Pero vamos a disparar en la manzana Abrazos, no balazos Se pasan, jueguen algo más sano ¿Para qué jugamos? ¡A los superhéroes! ¡Sí! ¡Pido ser Spider-Man! ¡Ahí está el enemigo! ¡Due a correr! Yo, Spider-Paleta, lo combatiré Preparando el gatillo Y disparo ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Quién fue? ¡Ash! Los superhéroes no son chismosos Y los superhéroes no hacen destrozos ¡Órale! ¡A recoger! Sean positivos Los superhéroes hacen el bien Y limpiar es algo bueno ¡Hátel! ¡Aplausos! ¡Aplausos!